Entiende que te odio, deja de molestar Perdí mi paciencia cuando es que basta de caer Te voy a desechar como una tele rota Si piensas en regresar, el dolor te invadirá Ojalá mueras quemado Directo a tu corazón, recibirás un disparo Ojalá te vayas al lugar que has deseado Casi termina porque no lo dejas ir No temas, no seré la única vez que morirá Tu mecanismo hizo clic cuando tus huesos rompí Tendré mi oportunidad y no te dejaré ir Ojalá mueras quemado Directo a tu corazón, recibirás un disparo Ojalá te vayas al lugar que has deseado Directo a tu corazón, recibirás un disparo Ojalá te vayas al lugar que has deseado Tendré mi oportunidad, por favor de vuestros Ojalá mueras quemado